¡Qué bonito amanecer! Si me despiertas con tu boca ¡Qué bonito! Cada vez que te paseas con mi ropa Pero no es tan bonito Cuando a veces peleamos Cuando a veces peleamos ¡Vamos! ¡Vamos! Los ríos de la mano ¡Vamos! Ya que te hagamos Y yo paso que te pones ¡Vamos! 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 Los ríos de la mano ¡Vamos! 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 Bueno amigos, vamos a presentarnos En la batería tenemos Al señor Luis Quial Bonet 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 A mí me podéis seguir con los chocas, para los amigos de Abel Dufi. Y entre los cinco podamos seguir al señor Junta. Y ahora desde ahí nos vamos a cantar todos juntos. Todos. Porque ya no lo saben. Pero no lo vengan. ¡Vamos a Parque! ¡Vamos a Parque! ¡Vamos a Parque, Harry! ¡Así es como terpenicos que es el arraño! Bueno, les acabamos, ¿desde más allá? ¡Gracias! Con cinco pasos nos besamos mejor ¡Oh, oh, oh! ¡Vale a pasear! ¡Oh, oh, oh! ¡Concinos que la mano! ¡Oh, oh! ¡Y cada vez que me lo rompare! ¡Oh, oh, oh! ¡Vale a pasear! ¡Oh, oh, oh! ¡Concinos que la mano! ¡Oh, oh, oh! ¡Concinos que la mano! ¡Oh, oh, oh! ¡Concinos que la mano! ¡Oh, oh, oh! ¡Y cada vez que me lo rompare! ¡Oh, oh, oh! ¡Nos besamos! ¡Oh, oh! ¡Concinos que la mano! ¡Eh! ¡Señor! ¡Me despedirte! ¡Señor! ¡Señor! ¡Bravo! ¡Bravo!